Una dama, increíble, fuera de serie, fuera de todo, fuera de curva, que se llama la primera dama de la salsa, nuestra única Celia Cruz con la sonora matancera en salsa, aquí en noche de gala. ¡Vaya! Yo no me puedo aguantar cuando siento sonar un tambor, y si siento el timbo replicar, esa es la herencia que África me dio, por mi garganta ya empieza a brotar, la melodía de una alegre canción, y un coro suele responder, la 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 la, y un coro suele responder, la 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 la, ¡Oh! Esa es la herencia de mi África lejana. ¡Azúcar! Yo no me puedo aguantar cuando siento sonar un tambor. Si oigo el quinto replicar esa es la herencia que África no dio, por mi garganta ya empieza a brotar la melodía de una lagre canción. Y un coro suele responder, la, 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 la. Y un coro suele responder, la, 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 la. África fue, que me enseñó este sabor. La, 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 la. Eh, baila la rumba y ese tremendo rumbo. La, 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 la. La, 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 la. Esta es la herencia que el África no dejó. La, 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 la. Eh, ¡vamos! ¡Azúcar! ¡Vaya! ¡Apanto, se lo oigo la tupadora! ¡Vaya! ¡Apanto, se lo oigo la tupadora! ¡Apanto, se lo oigo la tupadora! ¡Apanto, se lo oigo la tupendora! ¡Ay, mi coro dice! ¡Ya! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, bailea la rumba! La, 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 la... La rumba como resulta. La, 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 la... ¡Me hombres mayores! La, 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 la... ¡Ay, bailea las señores! La, 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 la... La, 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 la... ¡Vamos! ¡Step B направ! ¡Venga! No lo cambies, en breve continúa. Tributo a la reina en Puerto Rico es salsa. Célia y Tito. Así es que vámonos, maestro Isidro, vámonos. Está lindo, está lindo. No lo cambies, no lo cambies. Y he compartido con los mejores salseros a lo que quiero, como si fueran mis hermanos. Ahora estoy invitada a compartir con un grupo de salseros igual. La invitación viene de un gran amigo. Es Tito Fuente, mi hermano, el rey del simpán. Cuando salí de Cuba, Tito me puso a gozar. Y ahora es su número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Y ahora es su número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Esta guarachera ahora me viene a cantar, porque el número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Y ahora es su número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Y ahora es su número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Pero yo no lo dejaré caramba, porque me quiero con mi voz recíprocar. Y ahora es su número cien, es que yo quiero con mi voz recíprocar. Porque a Tito Fuente le llaman señores, el rey del simpán. ¡Otra vez! A Tito Fuente, guarda, sean conmigo. ¡Demuéstrame a ellos que tú eres el rey del trinta! ¡Pragadá! ¡Pragadá! ¡Cupa, cupa, 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 cupa! ¡Prrrpa! ¡Ahora de tus abusos! ¡Ahí sigue! ¡Ahora de tus abusos! 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 ¡Ahora! Suena, suena, suena Ajá, hasta el bonito ¡Gracias! Bailamos con un compasso y nuestro nos emociona un mismo son Y aunque la bella mar nos separa, formamos juntas una nación Y las ancillas se reconocen como la fruta de más sabor No puede, sabe definición No puede, sabe definición No puede, sabe separación No puede, sabe definición Cómo me siento tan brillana, me anda pidiendo definición Cómo me siento tan brillana, me anda pidiendo definición Y no es posible decir que siento que pertenezco a una de ellas Porque Boric, en Cuba y en Cuba y en Cuba Como una sola en mi corazón No puede, sabe separación No puede, sabe definición No puede, sabe separación No puede, sabe separación Bajo la sombra de sus palmares Canta, sobre signos de cero Y en la espectura de sus maizales Se escucha lejos de los surpiales Mientras debajo de un cocotero Huele a tabaco, caña y café No puede, sabe separación No puede, sabe definición No puede, sabe separación No debe, sabe definición Cómo Antillana 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 Soy Antillana No debe haber despicio Antillana No debe haber separación Antillana Pero mismo yo soy cubana Antillana Me siento boriciana Antillana Me siento de quincella Antillana 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 La bella, cubita, bonita Boric que bendito Antillana Antillana Sí ya no soy Antillana No mismo yo soy cubana Antillana Que me siento boriciana Antillana Yo me siento de quincella Antillana 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 Soy Antillana Soy 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 Antillana Soy 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 Antillana Antillana, 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 Antillana Yo pertenezco al mundo. ¡Tené! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Azuga! ¡Azuga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, la, 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 la! ¡Ah, az millar! ¡Ay! ¡Az millar! ¡Az millar! ¡Vaya a millar!